Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 114 de la serie La Moderna, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Gracias a vosotros ya somos más de 4.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro sería adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Matilde e Íñigo comunican a Conchita que se van a casar. Hasta casa de los Garces se personará Antonia para contarles que Marta está viviendo con don Cecilio. Marta termina dando explicaciones a Antonia acerca de toda su historia con este señor, y ésta intenta sin éxito que vuelva a la corrala. En la moderna, Teresa sigue preocupada por la actitud que está tomando don Fermín frente a las partidas de cartas que anda organizando en el salón. Además de esto, la cita que finalmente tiene con Cañete en el cine de la galería se termina complicando con la siempre inoportuna aparición de Elías. La suerte llamará a la puerta de Laurita que recibe una oferta de una empresa láctea para que les haga anuncios, sin embargo, a don Fermín no le sonreirá el azar, ya que perderá una gran cantidad de dinero a causa de su mala fe como jugador de cartas.